Radio Noticias 99.9 Es un trabajo que, bueno, tiene una consecuencia que en otros coros por ahí no, que es la emigración por edad. Claro. Porque te imaginas que cuando llegan, son todos chicos escolarizados, llegan a recibirse y se van. Y a veces se te van varios, entonces hay que conformar un nuevo grupo constantemente. Cosa que también trae su cuestión, organizativamente hablando, su cuestión linda, porque es comenzar todo el tiempo de nuevo con algo que no sabés qué va a pasar. No podés estar preparado a principios de año sabiendo qué es lo que va a ser todo el año. Y viene gente, chicos nuevos, y cada uno viene con su impronta y le aporta. Así que es bárbaro para mí. Nosotros estamos funcionando en la escuela primaria 10 de Villa Clelia, ahí en Espora 1750. Y estamos los días jueves, ahora por inconveniente este jueves no estamos, pero estamos los días jueves y los días sábados a la mañana. Estamos siempre a contraturno, obviamente, para que los chicos puedan asistir. Nosotros tenemos una cuestión que tiene, por un lado un equipo que tiene una profesora de educación musical, que les da todo lo que es lenguaje musical, después una profesora de vocalización, que les enseña no solamente a vocalizar, sino a respirar, a tener una mayor conciencia de lo que es la respiración, que ojalá estuviera en todas las escuelas, eso, ¿eh? Te digo, ojalá estuviera en todas las escuelas, porque los chicos nos encontramos con que vienen con una muy mala respiración. Le tienen que venir a la escuela directamente, que vengan a la escuela, sino a través de... Nosotros tenemos una dirección de Facebook, que es Cantares Nobis de la Costa, Coro Cantares Nobis de la Costa, y vienen directamente el sábado a las 10 de la mañana, con un adulto, por supuesto, les damos las premisas de cómo es la cuestión, y ahí mismo comenzamos. Nosotros trabajamos desde el primer minuto, y esto que tanto se habla constantemente de la integración, la integración, no hay inconveniente. Nosotros trabajamos desde toda la vida en que, si ponemos normas de conducta, todos terminan conectándose. Somos Radio Noticias 99.9.